Hola, bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple. Yo soy Antonieta Sea y hoy vamos a continuar viendo el video que grabamos con la doctora Verónica Rivas Alonso. Ella es neuróloga especialista en esclerosis múltiple, bueno, especialista en enfermedades desmielinizantes y este video forma parte de las reuniones que hacemos con pacientes y especialistas en la fundación caminemos.mx. Búsquenos en las redes sociales en Facebook e Instagram, aquí les voy a dejar el nombre, es caminemos.mx.oficial, ahí nos encuentran y pueden enterarse cuándo se hacen estas reuniones. En esta ocasión la doctora Verón nos responde algunas de las preguntas que ustedes mismos le hicieron. Nos habla de medicamentos como vampiridina, rituximab, fingolimod, cuándo pueden usarse, están o no indicados para la esclerosis múltiple, al cuánto tiempo puedes ver los resultados. También nos habla de la caseína de la leche. ¿Es verdad que debes dejar de consumir leche y productos lácteos? Y esta pregunta va muy ligada con qué hay de la dieta mediterránea. ¿Sirve o no para personas con esclerosis múltiple? Y por último nos dice si hay algo que se puede hacer para evitar o para retrasar el desgaste de la capa de la retina. Estas, les digo, son algunas de las preguntas. Vamos a seguir poniendo en otro vídeo otras de las preguntas que ustedes hicieron. Pero bueno, por hoy los invito a ver este vídeo, ya saben, a suscribirse aquí en el canal y a seguirnos en las redes sociales. ¡Bienvenidos! Es un panorama muy general, pero creo que abarca un poco de las cosas que nos interesa mucho de pronto que ustedes conozcan. Entonces, no sé si tengan por ahí alguna pregunta. Creo que en el chat hay algunas. Sí surgieron varias dudas. No sé si quieres que te lea las que están en el chat. También teníamos algunas de antes. Si quieren, los que preguntaron en el chat, si quieren levantar la mano y hacer ustedes directamente su pregunta o te las voy leyendo. Pues más que nada yo creo que agradecerle a la doctora Avero que se haya tomado este tiempo para nosotros. De verdad que fue una excelente explicación. Yo me siento muy impresionada porque sí fueron muchas dudas las que yo tenía. Creo que ya las preguntas se desvanecieron por lo bien de la explicación. Muchas gracias, doctora. Y gracias a todos. Sí, gracias, doctora. Gracias, muchas gracias. Si quieres, si quieres podemos empezar a leerlas que están en el chat. Ok, te leo la primera que fue de Ramiro. Que dice, hola, tengo ocho días tomando Fampiridina para la recuperación de la marcha. ¿A cuánto tiempo puedo ver los avances? Tengo 17 años con el diagnóstico. Ahí eso es muy importante. La Fampiridina es un medicamento que desafortunadamente, bueno, no, por un lado afortunadamente es bastante bueno, pero desafortunadamente no le funciona a todos los pacientes. Se dice que más o menos hasta el 40% de los pacientes les va a servir, al resto no. Y regularmente les damos como el primer mes para ver si existe o no existe algún cambio. Cuando no existe algún cambio, regularmente sí les platicamos que no hay para que también ellos lo valoren, porque además no es un medicamento barato, y revisar si vale o no la pena que lo sigan utilizando. Eso es muy importante. O sea, es un medicamento que se usa mucho para mejorar, bueno, no mucho, pero se usa para mejorar la marcha. Y cuando vemos que no hay una mejora, entonces probablemente no vale mucho la pena el continuar utilizando. Entonces regularmente no es tan rápido. Sí puede ser que se tarde el mes en hacer la evaluación. Ahí también la otra recomendación es esa. Es muy importante ver esos parámetros, o sea, incluso medirse la marcha. Por ejemplo, no sé, conforme su médico se lo vaya indicando, pero los parámetros que se miden es eso, la distancia y la velocidad de la marcha. Puede ser, yo tengo pacientes en los que no mejoro mucho el tema de la marcha, pero por alguna razón les mejora la fatiga. Entonces también hay que poner mucha atención en cuáles son los cambios que ustedes pueden percibir para que se lo comente a su neurólogo y decidan si vale la pena continuarlo o no. Entonces, pero sí hay que darle más tiempo, por lo menos sí un mes. Siguiendo un poco con el orden que está de los que fueron escribiendo en el chat, después preguntó Gabriela Trejo, ¿dónde queda el rituximab? ¿Fue cuando tenías la tabla esta con todos los medicamentos? La tabla de los medicamentos que les presenté es la tabla de los medicamentos que están aprobados por las agencias regulatorias en el mundo para esclerosis múltiple. En Europa es la EMA, en Estados Unidos es la FDA, aquí en México es la COFEPRIS. Entonces, los medicamentos, por decir, yo soy un laboratorio y yo quiero vender un medicamento, y ya demostré que sirve para esclerosis múltiple. Y voy a pedir que cuando salga a la venta diga que es para esclerosis múltiple. El rituximab no está etiquetado así. El rituximab se conoce como un fármaco off-label. Eso significa que no tiene etiqueta para esclerosis múltiple. No significa que no se deba usar. De hecho, hay varios estudios por los cuales lo usamos, porque sabemos que es un medicamento que ha probado muchas veces en varios estudios, la mayoría más chicos, comparado con otros medicamentos, que funciona. Y sabemos que sí. De hecho, en México nosotros hemos publicado mucho de la experiencia que tenemos con el rituximab, porque es un medicamento bastante eficiente y también es un medicamento muy seguro. Pero no tiene, o sea, si ustedes compran una cajita de rituximab y ven el instructivo que los medicamentos traen, no sé si han notado que dice, este medicamento sirve para esta enfermedad y tal, y tal, y tal. El rituximab no dice que sirve para esclerosis múltiple. Por eso es que no aparece en esas tablitas. En esas tablitas aparecen los fármacos que se hicieron específicamente para esclerosis múltiple. Entonces, se puede usar, pero es una indicación, como les decía, off-label, ¿no? O sea, está fuera de la etiqueta, pero es válido utilizar. Y seguí a David Saucedo, que David, veo que tú estás aquí, tienes la mano levantada. Entonces, si quieres hacer tu pregunta directamente. Ok, lo que voy a preguntar o mencionar no quiere decir que vayan a salir corriendo y que dejen de consumirlo. Tengo un artículo en mi mano de enero de 2022 que habla acerca de una reactividad encontrada entre la caseína y la mielina asociada a la desminealización. Entonces, ¿sería verdad que estar consumiendo leche podría ser algo contraindicatorio a nuestra enfermedad, doctora? No, la proteína de la leche junto con el gluten y junto con un montón de sustancias se ha pensado que tienden a poner al organismo en un estado proinflamatorio. Específicamente hablando de la leche, hay un montón de estudios que dicen por qué en teoría los adultos no deberíamos tomar leche, ¿no? Eso ha sido una controversia durante muchos años. Pero si ustedes ven, hay mucha gente con esclerosis múltiple que toma mucha leche, que toma mucho queso y está bastante bien. Y hay pacientes que no los usan y están con una forma muy agresiva de la enfermedad. Entonces, hay muchas teorías sobre eso, sobre la proteína de la leche en específico, sobre el gluten y sobre otros muchos alimentos. Las dietas para esclerosis múltiple regularmente no son prohibitivas, es decir, no les van a decir que dejen de comer alguna cosa en específico. A veces los mandamos con nutriólogos que se dedican mucho a enfermedades inflamatorias y la evidencia no es absoluta. O sea, no dice, si ustedes dejan de tomar leche, su esclerosis múltiple va a mejorar. No hay una relación directa con eso. Entonces, se sugiere que todas aquellas cosas que en teoría pueden activar el sistema inmunológico, pues las eviten en la medida de lo posible. Y entonces pueden hacer cambios y se sugiere, por ejemplo, que en lugar de leche de vaca, tomen leche de estas de almendra, leche de soya, cosas como eso. O sea, hagan algunos cambios así, ¿no? Pero no implica que sea o que haya una evidencia absoluta. Eso es muy importante porque a veces la gente me dice, pero es que yo ya no tomo leche, ya no como embutidos y sigo teniendo actividad. Pues sí, porque no es una relación directa, ¿no? Entonces, se le sugieren algunas cosas, pero no es absoluto. O sea, no es una relación así tal cual de como tomé un vaso de leche, me va a dar un brote. No existe eso, ¿no? Entonces, si hay alguna reactividad con algunas sustancias, como las que les mencioné, y por eso es que se les sugieren dejar algunos alimentos, pero no es directo. No implica como tal que haya un porcentaje que nosotros les digamos que va a mejorar por suspender la leche, por ejemplo, ¿no? Sí. Después seguía Jackie, que pregunta de la dieta mediterránea, que pues bueno, va muy relacionada. Sí, es lo mismo. O sea, la dieta mediterránea tiene mucha base en Europa. O sea, ya hay libros escritos sobre dieta mediterránea donde sí se ha visto y tengo pacientes que la han seguido como muy, lo más cercana. Hay algunos manuales por ahí que se han hecho incluso intentando mexicanizarla, ¿no? Porque, por ejemplo, la dieta mediterránea se basa en ciertos tipos de peces, ¿no? Que aquí en nuestros climas no existen, pero entonces hace como la equivalencia de cuáles pescados pueden consumirse. Pero igual, o sea, se les sugiere sin que eso implique que no puedan comer quesadillas o gorditas de chicharrón en la noche, ¿no? O sea, no es prohibitivo. Se sugiere cierto régimen porque sabemos que hay alimentos que modulan mejor este proceso inflamatorio a nivel intestinal o que aportan más sustancias que ayudan al sistema inmunológico a estar en un modo más apagado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, después Carolina, que veo que también aquí sigue conectada, Caro, pero te la leo. ¿Hay alguna forma de proteger o retrasar la progresión del desgaste de la capa de la retina? No, o sea, como les decía, es como un marcador indirecto. Eso de que los ojos son el espejo del alma, pues es más o menos así. Los ojos son el espejo del cerebro, ¿no? O sea, el fondo de ojo, la retina en su capa de nervios, en la capa ganglionar, que así se llama. Es como si estuviéramos viendo parte de la corteza cerebral. Entonces, el que haya un adelgazamiento ahí implica que probablemente un adelgazamiento en el cerebro. Por eso es importante. No hay algo como tal que se pueda hacer. No, o sea, por ejemplo, me imagino que se refiere como una dieta, algunos lentes, no sé. No, o sea, esto nos traduce lo que está pasando. Y precisamente uno de los objetivos de los medicamentos es evitar ese desgaste. Hay medidas como esto que platicamos, la vida lo más sana posible, si la dieta tiene un componente que puede ayudar, si el hacer ejercicio coloca al organismo en un estado antiinflamatorio. Por eso les insistimos mucho en que las personas con este tipo de enfermedades deben hacer ejercicio. El sistema inmunológico no es opcional, sino el sistema inmunológico se regula mucho por las sustancias que se liberan al hacerlo y por eso es tan recomendable. Más los medicamentos, cosas como eso en conjunto ayudan para evitar ese proceso de neurodegeneración, no solamente en la capa de la retina, sino también en el cerebro. Si quieren, vamos intercalando. Hay todavía algunas preguntas en el chat, pero como están los que tienen la mano levantada, entonces no sé, Aleida, si quieres hacer tu pregunta y así vamos intercalando a los del chat con los que están con la mano levantada. Sí, así es. Buenas noches. Mucho gusto a todos. Yo quisiera preguntarle, doctora, ¿qué tan agresivo puede ser para un paciente tomar el fingolimod por primera vez? Es decir, yo tengo apenas dos meses recién diagnosticada con esclerosis múltiple y primero empecé con acetato de glatiramer, luego me cambio el neurólogo a interferón y ahora ya la próxima semana me va a mandar el fingolimod. Pero estaba escuchando en la explicación de usted que decía que el fingolimod es de menos eficacia, entonces yo digo, bueno, ¿es eficaz o no es eficaz? En fin, esa es mi duda específicamente. Ok, contra el acetato de glatiramer es mucho más eficaz. Esos parámetros de eficacia, yo siempre les digo que son bastante relativos. ¿Cómo sabemos que un medicamento es eficaz o no? Porque se hizo un estudio clínico donde pusieron a 1.500 seres humanos y recibieron el medicamento. Y luego promediaron cómo les fue a esos 1.500 seres humanos en ese estudio clínico y nos dan un porcentaje. Y nos dice, este medicamento demostró que puede, por ejemplo, el fingolimod, que reduce el riesgo de tener una recaída en 54%. Cuando nosotros les decimos eso parece que es algo bastante bueno. Pero se nos olvida a veces decirles que ese es el promedio de 1.500 personas. Eso significa que hubieron personas que tuvieron muchas recaídas y hubieron personas que no tuvieron recaídas. Y se los decimos porque es importante que sepan que cada paciente va a responder distinto al medicamento. Al final yo no les puedo, nadie les podemos asegurar eso más que darles ese promedio, esa estadística. Y existen las probabilidades, pero es muy importante que sepan que así como hay medicamentos que son de muy, yo tengo pacientes con acetato de la tiramer, que es probablemente el medicamento de los menos eficaces. Y llevan 15 años y no tienen recaídas. Qué bueno, ese es un medicamento adecuado para esa persona y le está yendo bien, está perfecto. Tengo pacientes con fingolimod y están haciendo recaídas. Para esos pacientes habrá que buscar otra opción. Entonces esa parte es muy variable y es muy importante que ustedes identifiquen cuando les está yendo bien o mal, independientemente de la eficacia en teoría que tiene un medicamento. Qué tan agresivo es, todos los medicamentos para esclerosis múltiple tienen cierto grado de agresividad. De hecho, esa palabra no me gusta mucho porque suena como a una connotación negativa y no lo tiene. Simplemente cada medicamento funciona de manera distinta y entonces hay que tener algunos cuidados. El fingolimod es un medicamento que lo que hace es guardar las células de las defensas en los ganglios linfáticos. Les quita la llave para que puedan salir de ahí y anden circulando en la sangre. Entonces los deja ahí encerrados. El problema es que esas llaves existen en otros lugares como en el corazón, en los pulmones. Por eso es que la primera vez que se toma el fingolimod los monitorean por seis horas. Con signos vitales, les piden un electrocardiograma para ver que no haya un problema de frecuencia cardíaca, que no se baje a rangos peligrosos. Y después de eso, lo que en teoría debe suceder es que le pidan una biometría hemática a los 15 días, luego al mes, luego otra vez al mes, luego a los tres meses y luego a los seis meses. Entonces, porque un efecto del fingolimod es esto que les explico, bajar las defensas. Entonces hay que revisar que no se bajen más allá de lo habitual. Entonces, realmente como tal agresivo, más bien yo diría que es un poco más complejo de cuidar que el acetato, que no hay que cuidarle nada, ¿no? Este, en general es un medicamento muy noble, pero a los pacientes que no tienen estos efectos adversos y les va bien con el fingolimod, regularmente no requieren mayores cuidados. Más que eso, la biometría hemática cada cierto tiempo. Muchas gracias, doctora. No, ¿de qué? Bueno, pues como les dije, estas son solo algunas de las preguntas, son las primeras preguntas y en el siguiente video les voy a poner otras de las preguntas que ustedes hicieron. Gracias por ver este video. Hasta luego y suscríbanse.